Tanta desazón Solo logrará alejarme así por un raro antojo De solo pensar que te he de perder tan injustamente Destrozándome abaté mi ser dolor infielmente Perdiste la fe solo por rumor que sembró la gente Sin pensar quizás que este nuestro amor nació puramente Olvida mi bien deja de pensar en maledicencias Bríndame un total cariño sin par para nuestro edén Retorna mi amor y olvida las horas que por rumores Nos dieron mil sinsabores turbando nuestro existir Sonríe y verás la vida con desbordante alegría Y a la luz de un nuevo día miremos el porvenir Perdiste la fe solo por rumor que sembró la gente Sin pensar quizás que este nuestro amor nació puramente Olvida mi bien deja de pensar en maledicencias Bríndame un total cariño sin par para nuestro edén Retorna mi amor y olvida las horas que por rumores Nos dieron mil sinsabores turbando nuestro existir Sonríe y verás la vida con desbordante alegría Y a la luz de un nuevo día miremos el porvenir Doña Blanca le brindamos esta ofrenda cantarina Por sentir lo que sentimos la música correntina ¡Pero muy bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por esta angustia enquistada de no ser correspondido, te ruego mujer amada no me arrojes al olvido. Eres del jardín florido, la rosa más perfumada, una diadema engarzada a mi corazón herido. Te poseo y sin embargo, anhelándote yo vivo, será que no he conseguido todo tu amor despertar. Mas mi ser no ha de cejar, por ser bien correspondido, para que penas y olvidos puedan tu mente turbar. No ha de ser vana esperanza, conseguirte totalmente. Sin malicias dulcemente, viviremos mil bonanzas, edificando placeres y un destino venturoso. Amanecer luminoso, apacible, atardecer. Te poseo y sin embargo, anhelándote yo vivo, será que no he conseguido todo tu amor despertar. Mas mi ser no ha de cejar, por ser bien correspondido, para que penas y olvidos puedan tu mente turbar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el fantasma de un amor fallido es lo que hoy no puedo ya vencer Solamente cortalecen mi alma los recuerdos que son para mí La bendita redención, la calma y las fuerzas para subsistir El destino se ensañó conmigo como nunca creí merecer Y el fantasma de un amor fallido es lo que hoy no puedo ya vencer Solamente cortalecen mi alma los recuerdos que son para mí La bendita redención, la calma y las fuerzas para subsistir La bendita redención, la calma y las fuerzas para subsistir La bendita redención, la calma y las fuerzas para subsistir La bendita redención, la calma y las fuerzas para subsistir La bendita redención, la calma y las fuerzas para subsistir Gracias por ver el video. De las costumbres tenuinas el mate gaucho tradicional Constituye en mi Argentina el gusto típico nacional Estuvo siempre presente con el guerrero junto al fogón Brindando su fe caliente en tantas líderes de mi nación Es el mate costumbre criolla que trasunta en sus adopciones El latir de los corazones que se confunden en amistad Sus sabores reminiscencias del capanga y mensusufrío Aguarela del tiempo oído fiel compañero en la soledad Traminando de mano en mano mil afectos vas cultivando Los amigos amalgamando acrisolados en hermandad Dios te puso en mi tierra gaucha y por siempre has perdurado Con tu verde has simbolizado la esperanza de Argentina Dios te puso en mi tierra Dios te puso en mi tierra Dios te puso en mi tierra ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 Con el sutil aroma, las más hermosas flores, hoy perfuman la noche, junto a tu ventana, mil trovas melodiosas, hoy canto en tu alabanza, mensaje de esperanza, que te vengo a ofrendar. Ya va anunciando el día, la repulgente aurora, y en esta ingrata hora, me tengo que alejar. Me iré por los caminos, a buscar un consuelo, para mi pobre alma, que sufriendo vivirá.